Uy, bruh, bruh, bruh Vale, reunite con Luther en el salón Vamos a ver si podemos recordar algo, ¿vale? Vamos a entrar aquí con los mudantes estos Hola, crack No, me da miedo ¿Veis? Si hubiera tenido miedo al entrar Pues no hubiera pasado esto Pero como estabas confiando en alguien que no conocías absolutamente nada Mira, está ahí atrás, tú subió Uy Hola, amigo ¿Puedo hacer algo más por aquí? A ver Es que la cámara es un poco extraña, me digo, ¿eh? Vale, pues Podría hacer algo más A ver si podemos hacer algo por aquí, ¿vale? A ver si podemos investigar algo Ya que ahí arriba no hay nada Podemos ver aquí delante Vale, ahí hay algo Y aquí a la izquierda había otra persona Otro androide Un poco extraña, me digo, pero bueno Vamos a investigar, ¿vale? Aquí no hay nada de nada ¿Puedo romper esto? No, diría que no ¿Cómo hubiera podido escapar? Es que no lo sé Bueno, porque tiré el vodka Pero de qué sirve el vodka, ¿sabes? Porque luego había que prender ahí una chispa o algo, ¿sabes? No, no lo sé La verdad Bueno, ahora vamos para arriba Por ahí no me deja hacer absolutamente nada Aquí en esta tampoco Aquí en esta tampoco Aquí en la izquierda tampoco Vamos hacia arriba ¡Ay! Qué música más de tensión, ¿no? Más dramática Así que también Aquí en se os ocurre Meterse una casa De un desconocido Y encima que te quite no sé qué Así por todo O sea, no sé Súper extraño Pero bueno Ah, cuando se cortó el pelo Vale Estoy suave, ¿no tú? Vale, tiene que recordar cómo se llama Vale, aquí podemos hacer algo Hacia arriba Supongo que no Vale, tenemos que ir al salón, ¿vale? Pero antes de ir al salón Vamos a hacer un par de cositas Vale, la chaqueta, ¿no? Esa es mi chaqueta Esa es de la niña No puedo hacer nada No puedo escanearla ni nada Así, vale Mira, cada vez que lo hacemos Si os estoy dando cuenta En las letras esas extrañas que aparecen Se va como descifrando, ¿vale? ¿Ves? Ahora pone me llama ¿Sabes? Me llama A ver si hay algo más por aquí que investigar A ver si podemos ir hacia arriba, ¿vale? No, no me deja, ¿verdad? No, no me deja Si antes no me dejaba Que eso era que la libre Imagínate ahora Señor muy calvo, la verdad Vale, tenemos más objetos por aquí ¡Ay! Espérate Sí, Luzer Sí, Luzer ¿Podremos ver algo por aquí? No, aquí no puedo entrar, ¿no? No Siempre hay que investigar, mi gente Siempre hay que investigar Es bueno saber cosas Vale, pues No tenemos nada por aquí Vale, allí está la comida Estas son las calaveras de antes No podía hacer nada antes Y menos ahora ¿Puedo hablar con Luthor? ¡Pazón bigardos! ¡Madre mía! ¡Togande tú! Buscáis un lugar seguro Donde empezar una nueva vida ¡Uy! Creo que me falta uno, ¿eh? Creo que me falta uno ¿Vas a coger esta comida? Venga, recógelo Venga Cojamos esta comida Supongo que es para allá Creo falta uno para averiguar Para que se me restablezca la memoria O eso creo Para saber quiénes somos realmente, ¿sabes? ¿Esto qué es la calle? Vale Pero aún así Ya acabáis de ver Que esa puerta está abierta ¿Sabes? Por si queremos escapar y tal Lleva la comida Slasko ¿Dónde está el capullo este? Ah, bueno Está por arriba, supongo Sí Para allí no se puede hacer nada Supongo que es para aquí arriba No me deja hacer nada con eso No, la mira delante No me deja hacer nada No me ha recordado nada Vale, ahora sí es para arriba Olay Y habéis visto los colores Que son mucho más apagados Como para Meternos en esa ilusión De que todo es más Más Uy, ¿sabes? ¿Cula? Más tenebroso, ¿sabes? Vamos a ir primero por aquí No, no Vamos a ir primero por aquí Aquí Lleva la comida No me deja, ¿verdad? No me deja Muy bien Ponla ahí Encima de la mesa ¿No puedo hacer mucho? No Vale Ahora es que sí que me recuerda mucho a este tío Lleva la carcasa a la habitación contigua No, porque está todo muy apagado Si te da cuenta Y todos los maniquíes Para como Para darnos La ilusión de que todo es más De que todo esto es súper oscuro Súper malo, ¿sabes? Mira todo esto, tú Tiempo restante 10 minutos, tú What the fuck Tengo 10 minutos 10 minutos tengo para salvar a la niña ¿Quién es la pequeña? Claro que no lo sabemos ¿Recuerdas? No recuerdo la mierda, tío Vale, el tiempo se para cuando estoy ahí Perfecto Hemos 10 minutos para salvarla 10 minutos contados Tal cual, ¿eh? De reloj Observar Ahí va la pipa La pipa debe tener el otro también De la droga La droguita Sí, caramba Mucho más tenebroso ¿Ves? Alice Ya he recordado Ya he recordado Sí que es un crack Eso va al pasillo Tiempo 9.44 Vale Escapa, busca a Alice ¿Está apagado? Fuera de cortura Me supone que todo esto que estoy haciendo No debería hacerlo, ¿vale? Esclava de tensión en el ártico Me interesa un montón Muy bien, la verdad Me parece muy interesante ahora Que estoy perdiendo O sea, pero buscando a niña Vale Hemos venido por esa puerta Creo que sí Es un rifle Una escopeta Dios Cogela, amiga Cogela, coño Ahí está Madre mía Dios, qué cacharro No está cargada Coño, de igual Pero cógela Ya encontrarán los cartuchos ¿Qué tiempo vamos? 9.18 Vale No sé por qué es eso También te digo Pero bueno Uy La guerra de independencia Tú, americano Busca a Alice Tenemos a un 9 minutos Perfecto Esto va al pasillo Ah, pero por aquí No hemos ido en todas, ¿eh? Hostia, es que es muy lento Los movimientos Venga, Alice Vamos, hombre Vale ¿Por cuál hemos venido? Pasillo al dormitorio Por aquí Ah, no, el dormitorio Ya hemos ido Sí, aquí ya hemos ido Eh, no podemos abrir este armario, ¿no? No Vale, vamos a ir por aquí Vamos a seguir por el pasillo, ¿vale? A la sala grande Venga, va Vamos a ir por aquí Al pasillo Más que nada Porque por el otro lado También salimos al pasillo Vale Sigamos por aquí Vale, aquella puerta Tiene toda la pinta Vale, aquí a la derecha Hay una puerta Pero en esa puerta Es la que hemos Joder, macho Los controles son ortopédicos, ¿eh? Te digo No puedo correr, ¿vale? Aquí está Hombre, porque te han borrado La memoria igual Por eso Lo siento Lo siento mucho Tenías razón No debimos venir Tenemos que irnos Sígueme Y no hagas ruido ¿Vale? Y si a mí me da miedo Cuando cierras una puerta Abras una puerta Y vas de espalda Y luego ¿Sabes? Muy extraño Luce Vale, vete para aquí Vete conmigo Vete para aquí Venga, venga Venga, venga Escondete No, le da sin querer Vaya, por ahí No, no, no Tengo que pentear el pulsado Vale, vale Tengo que pentear el pulsado Vale, vale Dios Ay, Dios mío Mira, los toques Sí, hombre Hombre, los toques Lo tengo que mantener Pero descarado Dios mío Qué tensión, ¿eh? Uy Ay, por Dios Ah, muchas de los cojones Ya voy Ya voy Se ha ido Ahora se ha abierto la puerta Hasta la puerta Vale Escapa Vamos, vamos por aquí Vamos a ir por todas las habitaciones ¿Vale? Uy, macho Qué tensión, tú Madre mía Eh Eso, a mí me ha visto una mano El caso es que no sé si podré salir También te digo A ver Joder, macho Ah, que se mueve Vale, vale La escopeta Ya he visto lo que ha tardado El tío En abrir el cajón Y ver que estaban ahí los cartuchos ¿Eh? Que era obvio Nosotros vemos una escopeta Ah Está sin bala No podemos hacer nada Vale Ah, bueno Ahora es que no vea Ay, qué susto Que te calles, ya, hombre Qué miedo, eh Y lo peor es que no tienes Solo tienes una oportunidad ¿Sabes? Sé que estás ahí, zorra de mierda Uh Sal de donde estés Vamos con él Hay una linterna Hay una encima de la mesa Vamos, sal de donde estés Mira, no te voy a hacer daño Solo quiero hablar contigo Sé que no debería haberte borrado la memoria ¿Vale? Ahora me arrepiento Ahora Sal y todo Y da bien Te ayudaré Piensa en la niña Lo asustada Que debe de estar No me lo creo ¡Ay, pelea! Ay, Dios mío Que me estaba viendo ¡Está bien! ¡Corre! Ahora es que me he freado esto La verdad Correr así más, eh Como falle Se lleva un tiro, eh Eh... Trasera Más que la paga La principal estaba cerrada ¿Vale? Ah, bueno Claro Ahora sí Esto es porque antes Hemos investigado bastante, eh Este es hombre Penalti El bar Corre, Alice No, no te dejaré ¡Corre lo más deprisa que puedas! Te lo advertí Los sueños acaban en lágrimas Si me hubieras escuchado Toma Toma No, esta vez no Como no te quites de en medio Disparo a través de ti Anda ¡Ese es mi luter ahí! Sé que yo sabía que me cabía muy bien ¡Vibra! ¿Cómo te atreves? Zombie ¿Qué hacéis aquí? ¿Quién nos ha sacado? ¡No os acerquéis! Y esto pasa porque nosotros lo hemos liberado Si no lo hubiéramos liberado Esto no hubiera pasado, ¿sabes? ¡Soy helado! ¡Soy helado! Toma guantazo ahí Esto sí, eso es comentario ¡Mala paliza que le has pegado tú! No quería hacerte daño Él me programó para obedecerlo Muy bien Cuando vi a la niña arriesgar su vida para salvarte Fue como si se me abrieran los ojos por primera vez Por fin pude ver Agradecido Sé que no tiene razones para confiar en mí Después de lo que he hecho Pero conozco a alguien que podría ayudaros a cruzar la frontera Yo podría Podría llevaros allí Podría protegeros A ti y a la pequeña De acuerdo Confío en ti Tenía miedo de perderte Madre mía, qué bonita Elevando su artamín ¡Dios! La verdad es que es un juegazo De este amo Mira, 66% finalizado Mira todo lo que había, ¿eh? ¡Uf! Mira, mira Madre mía Todo lo que había que hacer aquí, tú Estás tú que hacía todo Imposible, tú Mira Androide del baño alerta Slutco Podría haberlo incluso matado, yo creo Sí, sí, sí Madre mía, tú ¡Qué bonitico, por Dios! 6 de noviembre, 2038 Ahí va, a ver ¿Y sabes qué es lo peor de todo esto? Que tú no puedes Errar, o sea, no te puedes confundir Aunque tú no creas que eso es confundirse Igual lo haces y estás muerto Tal cual, ¿vale? Porque tus personajes pueden morir Eh, busca, manda Acá yo es verdad ¿Verdad? ¿Verdad? Ah, sí, bueno Un descaro, sí, la veo allí ¿Puedo investigar por aquí o algo? No, ¿verdad? No Vale, estoy viendo un par de cosillas ¿Dónde estoy? Me he perdido Ay, por Dios, santo bendito Los movimientos, tengo que decir Muy ortopédicos Madre mía ¿Sabéis? O sea, el miedo a perder En plan, el miedo a que te mates En plan, ostin O lo haces a la primera O mueres Vale, porque tú realmente puedes perder Los personajes Y si los pierdes, pues Pues se acabó la historia ¿Sabes? Con ese personaje Hola, Amanda Hola, Amanda Conor Te he estado esperando ¿Quieres dar un paseo? Ese divergente parecía un caso intrigante Es una pena que no consiguieras capturarlo No tengo excusa Debí ser más eficiente ¿Has conseguido averiguar algo? Las paredes del apartamento Estaban llenas de dibujos de laberintos Y otros símbolos Como otros divergentes Parecía estar obsesionado Con lo de R-A9 ¿Qué más? Encontré su diario Pero estaba inquietado Puede llevar semanas descifrarlo Estuviste a punto de capturar a ese divergente ¿Cómo marcha tu relación con el teniente? Very nice Parecía agradecido cuando le salvé la vida en la azotea No dijo nada Pero lo expresó a su modo No tenemos mucho tiempo La divergencia sigue propagándose Es solo cuestión de tiempo que se entere en los medios Tenemos que parar esto Cueste lo que cueste Voy a resolver esta investigación, Amanda No la voy a decepcionar Acaba de llegar un nuevo caso Busca a Anderson e investigalo Vaya, vaya, vaya Otra vez la mosca, tío Qué pesadilla Madre mía Y fíjate que esta menina La he visto aquí en la... Esto hoy No he querido Molestarla Porque estaba en la ventana Ahí está, tío Busca al teniente Anderson Teniente Anderson Vamos a buscar una forma de entrar Porque parece ser que si está No nos contesta Busquemos Ahora tengo que conseguir lavar las manos Está así en plan... Curioso ¿Está inconsciente? Está inconsciente Teniente Anderson ¿Cómo? Sparkool Tranquilo Tranquilo Sumo Soy tu amigo ¿Lo ves? Me sé tu nombre Vengo a salvar a tu dueño Vale, levantemos Comprueba con esta Hank Hombre, por lo primero que va a hacer Una bala en el cargador Una bala en el cargador Vale Whisky escocés Whisky trazo de alcohol Vale Si se ha jartado a beber Y esto vomita, ¿no? Ah, no Arritme leve Ah, no Que esto es lo que está viendo Sí, indicio de trauma Vale Ah, pues se ve como el dedico Me da con toda la papa, tú Despierte, teniente Toma Aguantazo Yo le he metido el aguantazo, eh Lleva a Hank al baño En camino, amigo En camino Ah, que espera aquí, vale Sumo, ataca Ah, wow Creo que voy a vomitar Creo que voy a vomitar Ah, déjame en paz, capullo No voy a ninguna parte Ala, venga, parate ¿Qué coño estás haciendo? Ah, no, no No quiero bañarme Gracias Lo siento, teniente Al suelo Tiene un poco de toco Mía de mierda, eh ¿Qué coño estás haciendo aquí? Hace 43 minutos denunciaron un homicidio Como no lo encontré en el bar de Jimmy He venido a su casa Ah, dios Seguro que soy el único Válido del mundo Sí Al que le asalta en su propia casa Su puto androide Ajá ¿No puedes dejarme tranquilo? Si no es capaz de dirigir esta investigación Tendré que informar a sus superiores Adelante Adelante Diles que me importa una mierda Teniente No es usted el que habla Debería Vete de una puta Vete Lárgate de aquí Provoca Vete A ver No va Entiendo Espero de verdad Que resuelva sus problemas personales ¿Puedo investigar en su casa? Un homicidio ¿Qué sabemos de él? Han encontrado el cadáver de un hombre En un burdel del centro Según el informe Un androide podría estar implicado Oye No me vendrá mal tomar un poco el aire En el armario de la habitación hay ropa Me gusta Iré a por ella A ver si puedo hacer esto Un segundillo No puedo hacer zoom aquí, ¿verdad? Me gustaría saber ¿Qué es lo que pone aquí? Todo el día Fue fabuloso O todo debería ser fabuloso Hoy O sea, hoy Today Hoy es super fabuloso No sé No sé qué pone aquí Keep Keep No sé qué es eso Mantente es Sanding No sé qué es Sanding, la verdad Luego aquí a la izquierda pone No sé qué las pone, tío La verdad Está el dormitorio, ¿verdad? Sí ¿Qué se quiere poner? Lo que sea De raya Hippie Con veteado Vamos a darle Hippie Hippie colgado Hombre, como un hippie colgado, tú Ahora, me deja moverme perfecto ¿Puedo hacer algo más aquí? Me gustaría investigar, la verdad No tiene mucha pinta ¿Se puede ver alguna? No, no puedo ver nada, tío ¿Puedo ir para allá? Un segundito Vamos a investigar un poco ¿Vale, gente? La tele, tu curva Pues un poco me se cae la tele Estamos investigando, ¿vale? Puedo investigar No, aquí nada Vale, nada Venga, vamos para allá No, no creo que haya nada de momento Vale Venga, perfecto Llevemosle la ropa A Hank De jepie colgado ¿Se encuentra bien, teniente? Sí Sí Es maravilla Solo Dame cinco minutos, ¿vale? Claro ¡Hostia! Gazpacho Vale, ahora sí Descubre más cosas sobre Hank Vale Podemos ir a... Espera, Hank Descubre más cosas Vale, vamos a ir a su cuarto Vale ¿Esto qué es? A ver qué le gusta a Hank Eh... Centro Cerrar Cerrar el grifo A ver, ¿esto qué es? Eh... Vale, nada Cosas con el tema de las pantallas Una mierda Pues todo tuyo, Hank A ver, más cositas por aquí No puedo hacer nada No, vamos a ver aquí Escusear, ¿no? A ver, ¿esto qué es? Ah, el coche aparcado fuera Vale El cochecito aparcado fuera, bro No hay nada, ¿verdad? Eh, sí, aquí, aquí, aquí Sí, aquí hay ropa, ¿no? Ah, no, ¿es esto solamente? Sí, nada, no, no Pues no, pensaba que era esa ropa A ver si iba a haber algo Pero no Esa es una habitación cerrada Que no sabemos hacia dónde va De hecho, ¿qué pone? Ah, no pone nada Madre mía Eh... La cocina Aquí tenemos comidita Con una pinta Que bien el tío Como se ha puesto Cójela Examinamos Pregunta, no digas nada No me va a decir nada, ¿vale? Han tiene Tendencias suicidas Pues te da la pinta, la verdad Pero no me vas a preguntarle, ¿vale? Eso está bastante feito En fin Vale Es un grupo de Jax O sea, de Jax A ver, eso creo Ahí hay algo que ver Ah, el perrito Hola, chico ¿Qué tal, Sumo? ¿Cómo estás? Todo bien ¿Cómo está mi perrito? Mi perrito está malilla Bella Está mal Comió mucha comida Lo que sea Y está malucha Desde ayer más o menos Vamos investigando un poquito Todo esto Vale Ahí nos dice algo Vale, eso es música Por aquí nada Vamos a ver, vamos Se quita A ver, coger Ay, perdón Michigan Brothers Detroit Azul Ok A quien le encanta el Jax Pues eso A ver Esto ya es lo de la comida, ¿no? Mirar Ah Eso es un dato muy importante Esto es lo que yo buscaba Analizar Cole Anderson Nacido el 23 del 9 del 29 Fallecido El 11 del 10 del 35 Con 6 años murió Y Todo esto que le pasa A Hank Vendrá a raíces del delijo ¿Vale? Mira, Sumo Nació en el 29 Y murió en el 36 Estamos actualmente en el 38 Según el juego Por lo que han pasado dos años Desde su muerte Curioso No